En el mismo capítulo de Juan, cuando habla que Pedro, el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? En español dice, ¿me amas? ¿Tú sabes que te amo? Cuídame mi cordero. Pedro, ¿me amas? ¿Tú sabes que te amo? Cuida a mis ovejas. Dale de comer a mis ovejas. Alimenta a mis ovejas. No sé. Le tiene que preguntar tres veces, pero en cada vez, si usted lo lee en español, es ¿me amas? Pero si lo lees en el griego, como fue escrito, va bajando de calidad. Primero le pregunta, Pedro, ¿tú me hago a Paomé? Que quiere decir, ¿me amas tú a mí como yo te amo a ti? Y él le contesta, sí, Jesús, tú sabes que te quiero. Ok, Pedro, ¿me quieres? Entonces, él ahora va. Porque hay diferentes palabras para diferentes sentimientos. Entonces, está Agape o Agapao, depende, el amor Agape o Agapao, que viene a ser el amor que solamente proviene de Dios. Después viene el otro que es Filo o Fileo, que es el amor filial, el amor de amistad, el amor de amigo. Por eso es que cuando Lucas escribe, tanto el libro de Lucas como el libro de Hechos, dice que le está escribiendo a Teófilo. Teófilo, Teo, Dios, Filo, amigo. La raíz de Filo es amistad. Entonces viene el otro. El otro es Eros, que es el amor sexual. El amor de atracción entre un hombre y una mujer. Entonces el otro, que no es tanto amor, pero es un sentimiento, es aquel que usted y yo conocemos como carisma, cariz. Entonces son palabras diferentes para describir sentimientos diferentes. Pero cuando leemos en español, en el español, usted lee amor, 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 amor. Entonces usted cree que es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, esto es lo que sucede con la palabra proscunio. La palabra usada aquí para denotar adoración, va amarrada de un sentimiento único. Entonces, por eso es que habla y dice que los que le adoren, tienen que adorar ¿cómo? En espíritu y en verdad. Entonces la palabra adorar que usa, es aquella que dice, es más o menos así como la relación que existe de un siervo hacia su amo, pero no en obediencia, sino en amor de Padre. ¿Me entienden? ¿Cuántos aquí han sido perdonados, pero perdonados que a mí es una patraña bien fea y que saben que no te mereces perdón y alguien te perdonó? Usted sabe que se merece la cárcel, que se merece el doghouse, que se merece, que no se merece. Pero que aunque no te lo mereces, una persona te dio una sonrisa y en esa sonrisa te dio perdón. Entonces tú agradeces y en ese perdón tú alcanzaste también, no solamente el perdón, pero alcanzaste el amor de esa persona. Eso produce una relación, eso es adoración. Entonces cuando tú tienes esa relación personal con el Señor, tú llegas al templo, a esta casa, a estas cuatro paredes y ese estado de adoración del músico, de la que canta, del pastor, de la pastora, del hermano, de la hermana. Cuando usted comienza así, a través del día, mira, yo regalo a la iglesia, haz eso para que tú veas qué va a pasar la próxima vez que hay un culto aquí. No señor, no, yo, y voy a estar en Facebook, hey, check the scripture out, chequea, búscate esta escritura y si quiere mejor, escríbela. Hay gente mirando, hay gente que me dice que escribió el pan sobre la saba y después de muchos días lo recogerá, ¿verdad? Tienes que echar esas semillas de la palabra del Señor y te estás conectando. El Señor ve que tú lo amas. ¿Qué muchas cosas podemos decir, qué muchas barbaridades se dicen en aquello? Antes era MySpace, ahora es Facebook. Yo también tengo. No solamente eso, en el trabajo, en el trabajo. Yo estaba en Bosnia, recuerdo cuando fuimos a Bosnia en los noventa. Y en el mismo techo, en el mismo, el cucurucho de la montaña hubo una tormenta de viento. Y nos volcó el hospital, eran casetas. Estábamos todos afuera, fríos, mojados, enojados, ofendidos. Y mayor parte de la gente estaban hablando de infantería. Ustedes no saben qué es eso. Infanteros son los guerreros. Y los guerreros hablan como los pecadores vietenses. Feo. Bien obsceno. Pero, había este otro, existía este otro muchacho conmigo. Estaban pitando. Todo el mundo. Lodo hasta acá arriba. Y todos estaban enojados. Y yo estaba pitando. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Y el otro empezó. I want to see you. I want to see you. Algunas personas miraban como yo no lo puedo creer. Estamos en medio de este rollo. Estamos en medio de esta... Todo el mundo está... Y estos dos cabezones están cantando. Porque nosotros no teníamos una relación con nuestra situación. Nosotros teníamos una relación con el resto de la gloria. Nosotros estábamos en adoración. Y como estábamos en adoración, decidimos adabarle. ¿Qué bonito? ¿Ah? Vamos para adelante. Ok. Josué 5 del 10 al 15. Así que, antes de seguir. No hay distinción entre servir, inclinar, postrar, incurrido. No, no, no. Got it. Dale. El... Éxodo 5 del 10. Josué, perdón. Perdón. Es el andro. Pausa. Jejeje. Jejeje. Y los hijos de la compañera de la iglesia, y se le daban en la Pascua, en los 14 días de la tarde, en el gran terrestre. Al otro día de la Pascua, tendrán el estilo de la tierra, de panos y de batidas. Y el mismo día, el día nuevo acostaba. Mi hermano, se hizo el día siguiente, y le comenzaron a comer el estilo de la tierra. y los hijos de la tierra, y los hijos de la tierra, de Canaán, hacia el animal. Cercando a Osué, se está dedicando a Jesús todos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía que estar desenvarnada, y se sumó así. Y Osué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros, o de los nuestros enemigos? Y él respondió, no. Mas como príncipe, del éxito de Jehová, es del mundo ahora. El que se encontró, encontrándose sobre su rostro, en pie, a la de Dios, y le dijo, ¿qué dice de mi Señor a su fiel? Y el príncipe, del éxito de Jehová, le convivió a Dios. Si te ha alcanzado en tus pies, por tu lugar donde estás, es santo. En su suerte, así lo dijo. Gloria a Dios. Esto es lo que sucede. El libro de Josué, el tema del libro de Josué, es contista. ¿Ven? Yo conocí a su pastor hoy. Yo conocí a su pastora anoche. Yo conocí a la hermana Sabrisha anoche. Yo no hablé con ella de nada. Yo no he hablado con nadie de esto. Yo no hablé con la hermana Lilian de esto. No creo que sea una coincidencia. La próxima lectura habla de los muros. Así es que, podemos enojarnos con el Señor. Pero yo no creo que esto es una coincidencia. Yo no creo que en Dios hay coincidencias ninguna. Amén. Dice que después de la Pascua. Antes de llegar a la Pascua sucede algo bien interesante. Y es que el Señor, para poder traer algo nuevo al pueblo de Dios, tiene que atravesarlos a través de una serie de acciones, de una serie de obras, de una serie de purificación, if you will, para poder llevar a cabo algo más grande. Y lo primero que hace, no estoy hablando de nadie en particular, porque él lo tuvo que hacer primeramente conmigo. Lo primero que él hace es que él le pone fin a un capítulo y abre otro. Para Dios poder abrir la puerta. Muchas veces nosotros apuntamos, nos enojamos con el Señor y hasta le llamamos injusto. Pero, lo cierto es, que para él poder llevar algo nuevo a cabo, él nunca pone, vino nuevo un modre viejo. Para que el Señor te pueda bendecir, tú tienes que tener visión nueva. Para que el Señor te pueda llevar al próximo nivel. En adoración, él tiene que hacer un cambio en tu vida. ¿Estamos? Eso comienza con la adoración. Entonces, le dice, lo primero que le dice es, no lo voy a buscar, le voy a decir. Le dice, Josué, mi siervo, no dijo mi hijo, dijo mi siervo, aquel que me servía. Jo, Moisés, ha muerto. Muchas veces el Señor tiene que, para poderte llevar a ti y a mí, al próximo nivel. En adoración, tiene que matar algo en tu vida. Tiene que matar algo en tu trabajo. Tiene que matar algo en tu matrimonio. Tiene que matar algo en tu congregación. Tiene que matar algo en relaciones personales. Tiene que matar algo en tus finanzas. Para poder llegar al próximo nivel. Yo conocí a una señora que me decía, no, 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 yo soy, yo soy chofer local. Y eso, ha estado toda su vida. Ella, maneja, maneja. Sacó su licencia, maneja. Menos de una milla, una cuadra en la ciudad de Viejas. Eso es todo lo que maneja. Y ella está feliz y contenta manejando en esa cuadra. Gloria a Dios, ella es feliz. Hay personas que son felices con las migajas que se caen de la mesa. Pero él dice que yo quiero que vayas de poder en poder. De gloria en gloria. Que sea la tierra prometida. Pero como no. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Mira, muchachito de Dios, él te quiere bendecir. Y él quiere levantarte y él quiere llevarte al próximo nivel. Yo fui, cuando yo regresé de Alemania la primera vez, yo fui a la Church of God en Clarksville, Tennessee. Y a mí, lo que me atrajo de nuevo, no fue la predicación del pastor. El pastor predica increíble. Bueno, ya no está ahí, él está en otro lado. El pastor se tiró. Pero, a mí, ¿sabe qué me mantuvo a mí? En la iglesia. Un anciano que se llamaba el hermano Puli, él murió. El hermano Puli me dio un abrazo y me dio una sonrisa. Y yo sentí amor genuino. Y él me dijo, God bless you. Estoy más que feliz de que yo no sé quién tú eres. Pero, pero gracias, por favor, visítanos la semana que viene. Voy a esperarte. Voy, voy, voy. Y... Ok, pero solamente su sentimiento hizo una diferencia en mí. Entonces, obviamente, él estaba en adoración con el Señor. Porque si él no hubiera estado en adoración cuando él me dio ese abrazo, no hubiera habido ninguna diferencia. Pero su abrazo quebró algo en mí. Y yo tuve que volver a la iglesia. Y volví a la iglesia. Y cada vez que iba me daba más amor. Y cada vez que iba me abrazaba. Una vez me preguntó, ¿tomas café? Yo, eso es como preguntarle al sapo que si quiere agua. Si, yo tomo café. Ven acá, ven acá. Y me dio el café. Me lo preparó con azúcar. Con azúcar. Aquí está. Me lo chupé como un amor. Yo soy un cafetero de primera clase. ¡Eleluya! Aquí esta gente estaba celebrando. Dice, al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra. El Señor tiene que hablar con Josué. Prepararlo. Decirle. Prometerlo. Hacerle promesa. Decirle, mira que te he dado la tierra. Eso es para que lleguemos al capítulo 5. Y cruzan el Jordán que significaba primero con Moisés. El mar rojo significaba que la esclavitud se quedó atrás. Tanto. Pero te queda un cuerpo de agua que pasa. Tanto. 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 Un cuerpo. La jornada no se para en el río del Jordán. Tanto.